Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo un ASMR comiendo. Una sección que la verdad que os gusta muchísimo. Y voy a aprovechar de que el lunes que ven, el lunes 17, es el lunes de aguas en Salamanca. Es un día festivo en el que hay una tradición en el que todo el mundo va al río Tormes a comerse un hornazo. Que es un hornazo. Pues esta cosa tan maravillosa. Y pues la verdad que yo no lo he probado, no sé, a lo que sabe. Tiene pinta, se parece a una empanada. Pero no sé, creo que está un poco más, está más duro que una empanada. Y bueno, pues voy a probarla. Voy a probar este hornazo. Y esta tradición, pues, ¿de qué viene? Bueno, pues he estado investigando. Y parece ser que todo esto viene por, en el siglo XVI, el rey Felipe II, pues en tiempos de Semana Santa, cuarentena, ¿no? Pues vio que esto era un despiporre. Y mandó, a ver, vamos a decirlo con... Mandó fuera de la ciudad el comercio carnal. Mandó a todas estas mujeres fuera de la ciudad durante la cuarentena. Y bueno, pues cuando finalizaba esa cuarentena, pues estas mujeres volvían a la ciudad. Y bueno, pues todo el mundo contento. Iban todos al río a celebrarlo. Y bueno, pues parece ser que se comían el hornazo y tal. Y viene de ahí esta tradición. Ahora parece ser que no es así. Eso es un botellón enorme, parece ser. Yo el lunes iré a comprobar a ver qué pasa aquí. Pero bueno, esto es la historia del lunes de aguas, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a probar este pedazo. No me lo voy a comer entero, es imposible esto comérmelo yo solo. Así es que nada, tengo por aquí un poquito de agua. Y vamos a comernos este hornazo. Bueno, pues aquí tengo un trozaco. Mirad, por dentro. Parece que lleva bastante embutido. Yo creo que es chorizo, lomo. Creo que lleva queso también, jamón y huevo. Bueno, pues nada, vamos a probar. Vamos a ver lo que soy capaz de comerme de este hornazo. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Si, 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 si. Vamos a probar. Está muy bueno Pero Creo que está un poco seco Está muy bien ¡Vamos! Llena bastante Y 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 Es imposible comerse todo Mirad lo que he cortado Más de la mitad me queda China que no veas Y Y Y Y Y Y Y Y Mi último trocito ya Mi último trocito ya Mi último trocito ya Bueno Pues voy a comerme solo ese trozo La verdad que Bastante bueno Pero eso La nota negativa Es que es un poco seco Le voy a dar un 7,5 Porque luego de verdad que por dentro Lo que trae me gusta bastante Así que ya sabéis gente Si vais a venir El lunes de aguas por aquí Pues ya sabéis que os tenéis que tomar un hornazo Y no habéis venido nunca Tenéis que ir a la catedral A buscar El astronauta Y por supuesto No os podéis ir sin visitar La puerta de la universidad Para encontrar la ranita ¿Vale? Bueno gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!